Edgar, ¿cuál es el reporte? ¿Por parte de alguna autoridad o por parte de la empresa? Además, señaló que van a buscar cuáles son las causas posibles, ya sea el material o tema de subsuelo. Destacó que hasta el momento no se tienen como se han informado, no se tienen ninguna víctima. Sin embargo, dijo que el cierre de la plaza va a ser parcial, por lo que mantendrá abierta al público la parte que no se colapsó. Y destacó que la parte colapsada fue una parte que estaba en construcción, al parecer, y que por lo mismo van a investigar el material o el uso del suelo que fue el que ocasionó el derrumbe. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias por el reporte, Edgar. Saludos.